Hace unos días se conformó la mancomunidad del circuito Mochica, el mismo que agrupa a los alcaldes de los distritos de la costa lamballicana, cuyo objetivo principal es buscar o proponer proyectos en beneficio del sector. Fue el alcalde del distrito de Ciudad Eten, Alejandro Ñiquen Sandoval, sobre quien recayó la responsabilidad de presidir dicha asociación. Hemos tenido una reunión con los gremios pesqueros de la región en Ciudad Eten con el presidente, el señor Alejandro Ñiquen, presidente de la mancomunidad Mochica, lo cual le hemos explicado los proyectos que hemos venido gestionando desde hace cuatro años atrás, en cuanto a proyectos como los desembarcaderos, la maricultura y otro tipo de proyectos, lo cual ellos lo van a acoger para poderlos hacer realidad. Nos explicó que hay presupuesto para esta mancomunidad Mochica de parte del Estado, lo cual se va a promover una unidad ejecutora para que se realicen estos proyectos. El presidente de la Asociación de Pescadores de Santa Rosa, Héctor Galán Yotov, señaló que ellos solicitarán la construcción de desembarcaderos, así como proyectos de maricultura, entre ellos destacó el proyecto de las lagunas de Chérrepes, que abarca unas 700.000 hectáreas. Tenemos los proyectos, por ejemplo, de la maricultura, se está hablando de que hay 7.000 hectáreas para la siembra de la concha de Benico, y allá en ese sector, lo que es esto, Chérrepes, se necesita, por ejemplo, un proyecto de muelle, para poder tener acceso a la zona. Y otro tipo de proyectos que se pueden hacer ahí en esa zona. Los otros son también el caso de los desembarcaderos pesqueros, tanto de Puerto Ete como de San José, que ya están en estudios, y para ellos se necesita también que la mancomunidad Mochica apoye estos proyectos. Sin perder más tiempo, la primera reunión de la mancomunidad del circuito Mochica se desarrollará este sábado en el distrito de Pimentel, con el fin de sostener su primera reunión de trabajo. Ha informado el alcalde de Ñiquen, Alejandro Ñiquen, que va a haber una reunión de alcalde justamente por este tema en Pimentel. Y luego de ahí, con la finalidad de ver esto, intercambiar opiniones. De darle a conocer a los demás. Exactamente, ¿no? Sí, sobre esto, y luego nos van a convocar a los gremios pesqueros para tener esto ya, reuniones de trabajo, ¿no? Que de repente puede ser en la próxima semana.